brrrrrrrrrr hola perro como estas? todo bien? te sientes bien? no, verdad? me habían dicho que te sentías un poco triste pero no te preocupes este tipo de cosas pasan la vida es rara a veces me voy a acercar un poco a ti la vida a veces puede resultar extraña 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 pero así es no podemos controlar al 100% lo que nos pasa porque vivimos en sociedad estamos relacionados con diferentes personas y no todos no todos pensamos igual respira a veces a veces a veces solo necesitamos detenernos respirar contemplar nuestra vida contemplar en donde nos encontramos recuerda recuerda que la vida es un reto un reto un reto y un rato un rato un rato y tenemos que aprovecharlo siempre y cuando recuerden que todos somos individuales nos pertenecemos a nosotros mismos a veces es un error pensar que los demás son nuestros sabes eso tampoco esta bien cada quien tiene su propia vida y tenemos que aprender a separarnos si convivimos si coexistimos pero cada uno es su propio universo no puedes obligar a las personas a estar contigo no puedes obligar a las personas a ser tus amigos a veces muchas veces las personas no estamos en sintonía y es normal cada quien tiene su círculo de amigos sería increíble poder llevarnos bien todos pero eso es lo maravilloso de la mente humana también podemos tener diferentes opiniones sin embargo hay que respetarnos cualquier cosa que te esté pasando va a pasar va a pasar y verás que todo estará bien vas a estar bien vas a estar bien vas a estar bien siempre tienes que estar seguro de que mismo saber cuándo alejarte cuándo estar presente cuándo estar presente siempre fiel a ti eso sí pero recuerda hay que tener respeto unos a otros a veces es mejor mantener nuestra distancia y pensar qué es lo que tú quieres qué quieres quieres ser libre quieres ser feliz quieres qué quieres te quieres recuerda querernos a nosotros mismos es lo mejor de ahí las cosas simplemente fluyen las cosas fluyen todo se siente más liviano cuando tenemos problemas dentro de nosotros a veces nos es imposible afrontar la realidad tal cual es cuál es cuál es tu realidad qué es lo que pasa por tu mente hay una mosca espero que no te moleste por nuestra mente pasan muchas cosas diario y a la vez a veces estamos en modo automático no te ha pasado cuando vas a tu escuela al trabajo a casa de tus padres a casa de un amigo a veces parece que no estás ahí a veces parece que haces las cosas sin pensar estabas en punto A y llegaste a punto B o me equivoco creo que a todos nos ha pasado a veces a veces es bueno darnos un rato para nosotros mismos y pensar realmente conectar con nosotros conecta 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 en la mente cierra tus ojos inhala exhala exhala inhala exhala exhala toma conciencia de tu cuerpo de ti mismo de ti mismo estás parado acostado sentado ¿qué escuchas? obtén conciencia de tu respiración piensa en lo magnífico que es tienes este sistema que te permite estar vivo automático y ese es automático cuantas veces has pensado en tu respiración en que tu respiración te mantiene con vida a veces damos estos pequeños detalles por hechos cuando en realidad son grandes la vida no es sencilla pero cuando eres consciente de que eres de quien eres que quieres que necesitas las cosas son un poco mas sencillas aunque claro siempre va a haber obstaculos y a veces las cosas no son como las pensamos las personas no son como las pensamos deja de idealizar cosas personas lugares olores hay que ser realistas ser conscientes darnos cuenta de nuestro alrededor de nuestro alrededor nadie tiene la vida fácil nadie tiene la vida fácil tenemos que poner nuestro granito 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 en este mundo y si nos ponemos a pensar estamos acabando con nuestro planeta con la vida que estamos haciendo al respecto hay problemas graves dentro y fuera de nosotros siempre hay que intentar ser mejores no crees y hay que ver las cosas objetivamente tranquilízate no todo es como lo pintan no todo es como lo pintan las redes sociales los artistas los influencers es bien sabido que aparentamos muchas cosas pero al final es un reflejo de nosotros de lo que deseamos y que es lo que deseamos que es lo que deseas que es lo que deseas es real es viable piensa un poco analiza da gracias a la vida porque respiras y ayuda a que los demás respiren mejor a que nuestra estadía en este planeta sea más placentera más duradera más real a veces es difícil salir de nuestro mundo pero pero si compartes un poco con los demás te puedes sorprender estoy segura que sea lo que sea que está pasando pasará se va a resolver tienes que creer en ti crees en ti crees en ti es momento de creer en ti yo creo en ti y sé que vas a poder abrir los ojos sé que vas a salir adelante vas a estar bien vas a estar bien al final me pica la nariz al final todos somos humanos al final todos todos tenemos obstáculos pero siempre hay una forma de pasarlos o de ok si esta vez me toca aprender pero aprendo esta vez las cosas no salen como yo quiero pero aprendo y me doy cuenta de lo que necesito o si es posible a ver date un segundo para ti abrázate sonríete quiérete cuídate mídete chécate sabes a veces lo mejor está en nosotros mismos no allá afuera pero cuesta mucho trabajo darnos cuenta si te das cinco minutos para pensar en ti para conocerte para escucharte estoy segura que las cosas irán mejor te mando un beso y nos vemos pronto chao perrito bebé no